Hermano, con movie maker que salgáis varias veces, así como de colores... Ah, hola, somos Voy y Vuelvo. La guitarra está el viejo, 25 años de experiencia. Patito, con el bajo, el maxi, ahí adentro el serrano se ve. Yo estoy dando la espalda aquí, soy el guay. Viste la paz que en mí residió, te incrustaste en cada región. Tensa y cansada quedó la razón, como una noche que siempre miró hacia el sol. Te mostraste tan amena, fue tu actitud, se altera. Y lentamente ese algo se rompió, se transformó. Disipándose el calor, la dimensidad, que abrazó los cuerpos. Hizo titular, se robó mi aliento, la dimensidad. Hizo titular. 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 La dimensidad Que abrazó los cuerpos Y su titular Se rompió mi alma La dimensidad Matera Y su titular Se rompió mi alma 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 El renovable Se rompió mi alma Se rompió mi alma ¡Gracias! ¡Gracias!